Salom a todos, desde la Santa Ciudad de Jerusalén, estamos en la Yeshiva Chuchel Chesed, hilo de bondad, dirigida por nuestro querido Maestro de Guía Espiritual, el Rabino Shalom Arush, que Hashem lo bendiga. Y estamos en unos días muy muy especiales, y enseguida vamos a hablar de eso, pero sin sonrisas no podemos estudiar, por eso tenemos el siguiente chiste, vamos a ver, como siempre, un hombre, un contrabandista, está por pasar la frontera. Bueno, llega el guardia y empieza a revisarlo, lo revisa, le pregunta, ¿tienes armas? Entonces nuestro amigo le dice, por supuesto, ¿qué quiere comprar? Por lo menos será honesto, ¿qué quiere comprar? Hay UCI, hay todo tipo de armas. ¿Por qué les cuento este chiste medio débil? ¿Por qué les cuento? Porque de hecho todas las enseñanzas de la Torah son armas, son armas para ayudarnos poder pasar las pruebas de la vida. Saber cómo vivir. Ya hemos explicado varias veces. La palabra Torah, ¿qué es la Torah? Es la ley del Creador, es el libro, sagrado, el Pentateuco, y la Torah, es la Torah escrita, y la Torah oral, el Talmud. ¿Pero qué? ¿De dónde la palabra Torah llega? De la palabra hora'ah, que significa enseñanza, que significa guía. De hecho nos dicen los sabios, la Torah son las leyes de la vida, es una guía para poder vivir como se debe. Porque no puedes conducir un automóvil sin saber manejar, sin saber conducir, vas a tener un accidente. La gente dice, ¿qué, qué hay? ¿Qué, qué? Se mueve el volante, se pone la radio, no va así. Se necesita experiencia, tienes que aprender. Hay semáforos, ¿qué significa la luz roja? ¿Qué significa la verde? En la vida igual, igual. Si no vas a aprender, si no vas a estudiar, vas a cometer muchos errores, y el resultado de los errores es que vas a sufrir. Y si vas a sufrir, vas a caer en la depresión, en la tristeza, y de ahí, ¿quién sabe a dónde puedes llegar? Por eso hacemos estas charlas. Y somos honestos, sí, tenemos armas. Cuando los guardias nos preguntan, ¿tienes armas? Sí, tengo armas. ¿Cuál quiere? Porque sabemos qué arma es para qué situación. Hoy vamos a aprender un principio, muy, muy importante. Hemos tocado este tema, porque esta es la época en que nos hacemos recordar de uno de los preceptos más importantes de la Torah, una de las enseñanzas más importantes de la Torah, o como dice Rabi Akiva, es de hecho el principio de la Torah. ¡Eh! Vamos a ver, vamos a ver. Como ya saben, o no saben, nos encontramos en los días del Omer, la cuenta del Omer. Hablamos de eso. ¿Qué significa la cuenta del Omer? Del Omer, pueden ver nuestra charla, se llama Crecer, ¿sí? Paso tras paso, algo así, yo no me acuerdo cómo lo llamamos. Y ahí van a aprender un poco qué significa la cuenta del Omer. Pero hay un punto que no hemos mencionado. Es una gran enseñanza, y es lo que queremos hacer ahora mismo. Es algo tan importante. Y si lo vamos a saber, nos vamos a ahorrar mucho dolor, y vamos a lograr muchas bendiciones. ¿Qué es eso? Los días del Omer caen siempre entre dos festividades, dos de las más importantes festividades que hay, la festividad de Pesach, que es la redención del pueblo judío de Egipto, la fiesta del Éxodo, con todos los grandes milagros que ocurrieron, y la fiesta de Shavuot. ¿Qué pasó en Shavuot? La entrega de la Torah. El Creador del Universo nos entregó, nos regaló su Torah. La princesa, la hija del Rey, la Torah Santa, que nos enseña cómo vivir, cómo lograr un apego al Creador, cómo poder acercarnos a Él, cómo poder tener una vida verdadera, donde podemos enfocar nuestras almas, y hacerlas brillar. Entonces, entre Pesach y Shavuot, se encuentran estos días, los días del Omer, cuarenta y nueve días. Hemos explicado que cada día representa una puerta. Una puerta. Cada día tiene una puerta espiritual, una puerta de la cual, una puerta de impureza, de la cual salimos de un estado de impureza, y una puerta de santidad, de un nivel espiritual más elevado, y a esa puerta tenemos que entrar. Así cada día, día tras día. Crecemos. Nos purificamos. Nos elevamos. Muy bien. Excelente. Pero pasó algo muy interesante en estos días. Supuestamente estos días deben ser un día, unos días muy alegres. Días muy alegres debían ser los días del Omer. Días de alegría. Salimos de impureza y entramos en santidad. Pero en estos días, todo el pueblo de Israel, de hecho, tenemos que cumplir con ciertos preceptos de duelo, de Avelut. ¿Qué? ¿Duelo? ¿De qué? Sí. Por ejemplo, no se escucha en estos días música. Se puede cantar, pero música, flautas, guitarras, no. Eso trae una alegría muy, muy fuerte y estos días hay que recordar algo. ¿Qué es lo que hay que recordar? ¿Qué pasó en estos días? Ahora lo vamos a explicar y vamos a entender el significado de estos días. En estos días, ocurrió aquí en la tierra de Israel una epidemia misteriosa. Algo veinticuatro mil sabios de la Torah fallecieron en estos días. En treinta y tres días, la cuenta del Homer dijimos cuarenta y nueve días. En los, desde que salió, que terminó la fiesta de Pesach, desde el primer día de Pesach, y hasta treinta y tres días después, murieron todos estos sabios. Veinticuatro mil sabios de la Torah y la gente común, ¿no? La gente común, ¿no? ¿Cómo puede ser? Y de hecho, estamos en duelo por eso. Recordamos a esos sabios, pero de hecho, tratamos de recordar un mensaje que está ahí en lo que pasó, en lo que ocurrió. Y eso es lo que vamos a aprender ahora. ¿Quién fueron estos sabios? Todos estos sabios fueron los alumnos, los discípulos del gran sadiq, del gran sabio de la Mishnah, Rabí Akiva. Rabí Akiva. Rabí Akiva, quien conoce, era, no sé, incluso cómo definirlo, un gigante espiritual. Un hombre que ni, ni podemos entender su capacidad. A tal nivel que Moisés, Moisés, en el monte Sinai, cuando el Creador decidió entregar la Torah por medio de Moisés, de Moshe Rabenu, Moisés vio con su inspiración divina que más adelante en la historia va a haber un hombre que se llama Rabí Akiva. Entonces Moisés mismo le dijo al Creador, le dijo, Dios Todopoderoso, tienes una criatura, tienes un hombre como Rabí Akiva y vas a entregar la Torah por medio de mí? tienes a Rabí Akiva, yo, Rabí Akiva, él, él debe entregar la Torah al pueblo de Israel. Hashem dijo, no, tú lo vas a hacer, Rabí Akiva tiene otra cosa que hacer y de eso Rabí Akiva nos entregó la Torah, la Torah oral. Toda la Torah oral que tenemos, Torah Shabal Pe, llegó a través de Rabí Akiva, pasó a través de él. Y si no fuera por Rabí Akiva, se hubiera perdido y entonces estaríamos en un gran problema hoy en día. Entonces, 24 mil alumnos de Rabí Akiva fallecieron en estos días. Hay que entender, esa fue gente justa, sabios. No podemos entender su grandeza en Torah, en el servicio al Creador. ni podemos hablar de ellos. Pero, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que se perdieron? ¿Que murieron todos ellos? Nos dicen los sabios una cosa sorprendente, completamente. Nos dicen algo. ¿Saben qué les causó esa muerte? Hay una regla espiritual que dice, no hay tribulaciones sin transgresiones. No hay sufrimientos sin que haya un defecto, un pecado. ¿Quieren llamarlo mala energía? Bueno, lo pueden llamar así para entenderlo mejor. Si alguien hace una cosa que no debe hacer, crea una mala energía, ¿vamos a llamarlo así? Y esa mala energía lo ataca a él mismo. Es de hecho el concepto de medida medida por medida. Lo que tú haces es lo que vas a recibir. No te sorprendas. Lo que tú haces te va a llegar. Por eso es mejor hacer el bien. ¿Haces el bien? Vas a recibir bendiciones, salvaciones, haces el mal y piensas, nadie se da cuenta ni a ni ve. Como dicen los sabios, hay un ojo que ve, una mano que escribe, se sabe todo. ¿Qué puede ser mejor que hacer el bien? Pero a veces fracasamos, ¿verdad? Hay que saber cómo caer y hay que saber cómo levantar, levantarse de nuevo. Pero aquí estamos hablando de sabios. Si ellos sufrieron una muerte como esta, en 33 días desaparecieron el mundo. 24 mil, no 24, no 100, 24 mil, todos, se puede decir casi todos los sabios, toda la Torah, todo el conocimiento divino estaba en sus manos, en sus cerebros. ¿Qué va a pasar con las futuras generaciones? Ellos tenían que entregar la Torah a todas las generaciones que van a venir. Se perdieron todos. Quedó Rabí Akiva, su rebe, su maestro. ¿Cómo puede ser? Entonces nos dicen los sabios, hay una razón, vamos a decir, porque hay que aprender. Si le pasó a unos gigantes como estos sabios, tanto más nosotros que cada uno sabe dónde se encuentra y su nivel espiritual. Nos dicen los sabios, ¿saben lo que pasó? Ellos, esos sabios que fallecieron, no respetaron uno al otro como era debido. ¿Cómo tenían que hacerlo? No se respetaban bastante. Es una broma esto. Perdón, yo no entiendo. Yo les voy a explicar algo. Para llegar a un conocimiento de la Torah como esos sabios, no puede ser una persona de la calle que va así, una persona que llega a un nivel espiritual como esos sabios, tiene que trabajar sobre sí mismo años enteros, quebrar sus malos rasgos, desraigar su enojo, su todos sus malos rasgos, todos, sus apetitos mundanos, todo, tiene que quitarse todo para poder ser un receptáculo para recibir la luz de la Torah. Entonces, tú me dices, los sabios nos dicen, los sabios que llegaron más tarde, nos dicen que ellos no se respetaban bastante. Hay que entender que eso no lo podemos entender de una forma así simple, que se burlaban uno del otro. No, no entraban a la clase, a la casa de estudio y ponían un chicle sobre la silla de uno y dices, vamos a ver lo que va a pasar. Uno se sentaba y todo, se me pegó el chicle. Por supuesto que no. No significa una cosa así, que se burlaban, que hacían bromas, no, no, por supuesto que no. Estamos hablando otra vez de gigantes espirituales. Tenemos que entender entonces, y esa es la explicación, que había un defecto, pero tan fino, pero para su nivel, respecto a su nivel espiritual tan elevado, era una gran cosa. Su pecado para nosotros es un precepto cumplido, es hacer una mitzvá. Lo que ellos, para ellos fue un pecado para nosotros si vamos a llegar a respetar a nuestro prójimo como ellos se respetaban, wow, ya llegamos a nuestra finalidad. Pero para ellos había algo fino ahí. Había algo ahí que no llegó a su perfección y según su nivel espiritual era algo que causó ese daño, ese gran daño. Pero después de toda esta explicación todavía, bueno, no se respetaban. Tienen que morir, tienen que desaparecer del mundo. Los sabios nos dicen que cuando murieron ellos, esos sabios, 24.000 sabios, el mundo se transformó en un desierto espiritual. Se perdió toda la Torah casi. Quedó un hombre Rabi Akiva con la Torah en su cerebro, en su alma, pero 24.000 velas de luz de la Torah desaparecieron. El mundo se transformó en un desierto espiritual. ¿Por qué fue eso tan grave? Para entender esto vamos a contar la historia, vamos a contar quién fue Rabi Akiva, de dónde llegó, quiénes fueron sus alumnos y vamos a entender mucho y vamos a poder aplicarlo en nuestras vidas. Vamos a empezar. Rabi Akiva no fue siempre Rabi Akiva, fue simplemente Akiva. Akiva. Pero cuando se mencionaba ese nombre la gente le daba miedo que no se acerque a mí. Era, perdón Hashem, ni puedo decirlo, porque se transformó en un un tzadik tan enorme, pero era como era un ignorante, un ignorante. Era como un hombre de la calle. No sólo que no conocía la Torah, las enseñanzas de la Torah, los preceptos del Creador, no, ni sabía leer, no sabía escribir. Y sabes qué, no sólo que no sabía, no le interesaba, no le interesaba. ¿Para qué gastar tiempo, perder tiempo leyendo cuando se puede ir y, no sé, tirar piedras sobre, no sé, ovejas, no, pasear, ir a nadar, ¿para qué leer? ¿Qué tengo que leer? Si hubiera existido el Facebook, puede ser que sí quería aprender cómo escribir, para mandar mensajes, ¿no? Para hacer una búsqueda de nuestros videos. Entonces, para eso sí, pero no, no existía el Facebook ni el YouTube, entonces, ¿para qué leer escribir? Y aquí iba, era un hombre así, iba, por la calle, encontró un trabajo, empezó a trabajar en la casa de un hombre llamado Calva Savua, Calva Savua, ¿qué es Calva Savua? Ese nombre tiene un significado, Calva es un perro, Calva es un perro, ¿y qué es Savua? Saciado, satisfecho, Calva Savua fue uno de los hombres más ricos en Jerusalén, era un hombre tan rico que su apodo era Calva Savua, ¿qué significa ese apodo? Un perro, satisfecho, saciado, que incluso, un perro, hambriento, sediento, que llegaba a su casa, salía, satisfecho, con el estómago así, que se explotaba, tanto abundancia tenía este hombre, que hasta los animales, los perros, los gatos, le daban de comer, una comida, como se debe, tortas, como se debe, crembo, todas las cosas buenas, ¿sí? Entonces le llamaban Calva Savua, un perro entra ahí y sale saciado, él trabajaba en la casa, o en el campo de Calva Savua, era su pastor, llevaba el rebaño, comer, pasear, y este Calva Savua tenía una hija, la hija se llamaba Rahel y era una chica joven, justa, piadosa, algo excepcional y ya llegó el momento en que debía casarse, llegó la edad y su papá le buscaba un buen hombre y cada uno que llegaba incluso que con conocimiento de Torah, incluso de una familia muy buena, ella no le gustaba, podía sentir que este hombre tiene malos rasgos, orgulloso, yo sé la Torah, yo soy un sabio, un estudioso, iba así con el libro, haciéndose eso y papá pero ella se daba cuenta que no era verdad, era un show, no, este hombre yo no quiero, yo quiero un hombre con buenas cualidades, con una buena personalidad, yo quiero traer hijos justos y santos, no, yo no quiero cualquiera, yo quiero un hombre piadoso de verdad, no se encontraba, ahora las cosas empiezan a ser como una telenovela de Argentina, no de España ni de Colombia, de Argentina, ¿por qué? ¿saben lo que pasó? un día llega Rahel la hija de Kalba sabúa a su papá y le avisa, encontré mi novio, por fin, el hijo del rabino, no, 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 ah, el hijo del gran rebe, no, 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 ah, el hijo del Rosh Hashim, no, 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 es alguien, papá, la verdad, estoy tan emocionada, ¿quién es? se llama Akiva, Akiva, papá, que Akiva, Akiva, el pastor tuyo, el ignorante, el terrorista, ese Akiva, si, ese Akiva, ¿por qué estás gritando? Akiva, ese Akiva, ¿qué le pasó a su papá? no solo que este hombre era ignorante, sin conocimiento de Torah, él odiaba la Torah de Hashem, y no solo la Torah, él odiaba a los justos, a los sabios de Israel, hasta que había dicho, escuchen bien lo que dijo Akiva cuando era, simplemente Akiva, dijo así, tráiganme un hajam, un sabio de la Torah, tráiganme, quiero uno que me, quiero encontrarme con un, con un sabio de la Torah, y lo voy a morder como un burro, así decía, y la gente se sorprendía, ¿qué tienes? ¿qué? ¡ah! tráiganme uno, esos primitivos, con la barba todo de negro, que, que, que hablando así, moviendo las manos, ¿eh? no los puedo tomar, ok, bueno, pero ¿por qué dices que, quieres darles una mordida, como de un burro? no, solamente para entender, que tiene que ver un burro aquí, una mordida, morderlos como un perro, quizás, dijo no, les voy a explicar, los odio tanto, a esos sabios, estudiosos de la Torah, que quiero morderlos, como muerde un burro, ¿cómo muerde un burro? el perro cuando, muerde, muerde, la carne, pero el burro cuando muerde, muerde los huesos, y los rompe, tanto odio tenía, hacia la Torah, y la señora, piadosa, la señorita, piadosa Rajel, quiere casarse con ese, monstruo, para su papá, dijo, estoy soñando, empezó, no podía creer, pero, ¿cómo, cómo? y ella le dijo una cosa muy simple, todos estos, chicos, estos jóvenes, con conocimiento de la Torah, que me trajiste, para conocer, eran orgullosos, con malos rasgos, este aquí va así, es un ignorante, yo sé, yo sé, pero yo lo, lo miré, lo miré con el rebaño, yo fui, y yo me di cuenta de una cosa, tiene buenos rasgos, tiene virtudes especiales, tiene una buena personalidad, es verdad, tiene mucho en que debe trabajar, tiene que cambiar muchísimo, pero tiene todo el potencial, puede ser un sabio, puede ser un sadic, y yo le voy a ayudar a cumplir eso, ahora entre paréntesis, todas las jóvenes, esto no es, no lo recomendamos a nadie, hay muchas chicas que dicen, si, salen con alguien, no sé, que está en un mundo, completamente distinto, quiere un esposo piadoso, y su, candidato, ese chico, está en el punk rock, con drogas, yo lo voy a cambiar, señorita, todavía no eres, Rahel, entonces, no estoy seguro, que él se va a transformar, en rabia aquí, entonces, entre paréntesis, no tratar esto en casa, o como se dice, no probar esto en casa, no hay que hacer lo que hizo Rahel, pero esta es la historia, ella tenía un nivel espiritual, muy elevado, ella dijo, yo veo en él, buenas cualidades, y yo me voy a casar, con este hombre, su papá le dijo, mira, si esto pasa, yo te prometo, pero te prometo, que no me vas a ver más, y ni una moneda, de mi dinero, y era muy rico, ni una moneda, te va a llegar, no vas a ver ni una moneda, vas a vivir con, con los burros, esos que él quiere, morder como ellos, dijo, yo siento que este es mi esposo, y voy a hacer lo que hay que hacer, el papá no podía creerlo, pero ella, fue con él, fue, aquí va, este hombre, se acercó y le dijo, creo que nosotros, podemos ser una buena pareja, aquí va, se quedó, ¿qué? ¿yo? ¿y tú? la hija de, sí, sí, quiero que nos casemos, ¿qué? seguro, pero, ah, pero hay una condición, señor, lo que digas, ¿qué? ¿qué, qué, qué hay que hacer? no, una pequeña condición, ok, ¿qué? yo quiero, que el día, después, de nuestra boda, empieces, a estudiar, Torah, ¡ah, Torah, no Torah, todo, voy a estudiar física, atómica, voy a construir, no sé, Torah, no, por favor, no Torah, dijo, sí, Torah, si no, no me, ok, 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 voy a estudiar Torah, voy a estudiar Torah, y dijo así, porque, dijo, empezó a rezar, Hashem, ayúdame, que no estudie Torah, y se casaron, una boda muy, solo con un rabino, dos testigos, ¿saben dónde vivían, los dos? en un establo, con la paja así, ahí dormían, no tenían casa, no tenían dinero, nada, 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 ahí dormían, una noche, aquí, se sentía, bastante mal, con vergüenza, pena, como lo llaman, yo me casé, es mi esposa, y esto es lo que yo le ofrezo, paja, la paja tiene el color como amarillo, como, puede verse un poco como, como oro, le dijo, yo te prometo algo, un día, yo te voy a comprar una joya, que se llama, Jerusalén de oro, Jerusalén de oro, yo te prometo, que te voy a comprar esta joya, que fue la joya más famosa, con, se ve ahí, todos los muros de Jerusalén, se ponía aquí sobre la frente, se llama, Jerusalén de oro, un día yo te voy a comprar eso, no puede ser, escucha lo que yo te digo, bueno, terminaron los siete días, de Sheva Brahot, en el mundo judío, no hacemos luna de miel, no vamos a Las Vegas, ni a Hawaii, hacemos siete días festivos, de bendiciones, al novio, a la novia, al marido, a la esposa, terminamos esos días, y ahora hay que empezar la vida, Jerusalén le dice, mañana, te preparo, comida, y vamos, mira, quiero que lo pienses otra, no, me prometiste, por ahí dijo, bueno, pero sabes, yo escuché que la Torah, está formada de esas cositas, esos, algo así que no sé, la gente le llama letras, letras, sí, letras, yo no sé cómo se hace esa cosa, de letras, no sabes leer, no, escribir, no, ok, tienes que ir al primer grado, ¿qué? sí, vas a ir al primer grado, me prometiste que vas a estudiar Torah, vas a ir al primer grado, aquí yo no podía creer, en qué trampa cayó, dijo, yo no puedo hacer eso, yo tengo barba, era un hombre gandote, con músculos, así como, voy a ir con los, dijo, ve un día, y vas a ver, todo se va a arreglar, fue el primer día, todos los chiquitos ahí, aprenden, el alfabeto y todo, Alef, Alef, Bet, Bet, alfabeto hebreo, y entonces se escucha, Alef, y aquí va, Alef, y los chicos, Bet, Bet, y todos se empiezan a rir, ¿qué es? ¿qué es este hombre gandote, este, este, luchador, parecía un, ¿qué hace aquí? Aquí va, dijo, yo no puedo, yo no puedo con esto, hasta qué punto puedo llegar, llegó a casa y dijo, yo no quiero, no puedo, yo te amo, quiero hacer, cumplir con mi promesa, pero yo no puedo, yo no puedo ir, con esos niños, Rajel le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar, ¿qué, qué pasa, qué problema hay? ¡Tengo vergüenza! Se me ve, toda la gente ve que voy con ese bolsito, con el sándwich así, con Hello Kitty ahí, el dibujito de ese, que no puedo ir como un bebé, no, no, dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar, mañana no vas a estudiar, te mando al mercado, ¿al mercado? Sí, ok, ¿qué tienes que hacer en el mercado? ¿Venderlo? No, tenemos un burro, ¿sí? A él le gustan los burros, para aprender cómo morler, ¿no? Tenemos un burro, yo quiero que vayas con ese burro, y des una vuelta en el mercado, y vuelvas a casa, sí, y no voy a estudiar, no vas a estudiar, excelente, a la mañana se despertó temprano, fue, a llevar el burro, y se dio cuenta de algo raro, su esposa a la noche que hizo, tomó una planta, una planta, tomó tierra, una planta, ¿sí? Y, no sé cómo lo hizo, pegó la tierra sobre la espalda del burro, y metió ahí una planta, y flores, muy lindo, muy lindo, y parecía como si fuera que las flores salían de la espalda, como si fuera que crecían en la espalda de ese burro, y aquí me dice, ¿qué es esto? Parece, parece algo surrealista, ¿qué hiciste aquí? Dijo, nada, yo te pido que vayas con este burro, des una vuelta, y vuelves a casa, bueno, pero con las flores, sí, así, bueno, salió, fue al mercado, dio una vuelta, apenas llega al mercado, de pronto, lleno de chicos, todos, ¡guau! y vengan a ver al burro que le crecen flores en la espalda, y la gente viene, ¡guau! y tiene una planta, y un cactus, y ¡guau! lo que está pasando, la gente enloquecida, rabia que yo se sentía, muy incómodo, todos llegaban y lo miraban, y bueno, volvió a casa, la esposa le dijo, ¿cómo fue? Dijo, ¿cómo fue? Como en el circo, no sé, ¿qué me hiciste? ¡Qué vergüenza! Voy ahí, todos gritando, ahí viene el tipo con el burro que le crecen flores, ¿qué me estás haciendo? ¿no va a estar lo que me pasó en el jardín de infantes? ¿en primer grado? Dijo, no, bueno, no terminamos nuestro proyecto, mañana también quiero que vayas al mercado, ¡ay, por favor, no puede, una vez más! Fue el día siguiente, y otra vez, tenían niños, ¡guau! y ahí está, otra vez el burro con las flores, ¡guau! quiero una flor, quiero ver... El día siguiente, Rajé le dice, ¡una vez más! ¡ay, por favor! Fue una vez más, y fue, y llegaron chicos, pero menos, y cuatro o cinco adultos, ¡ay, miren, qué lindo, no lo he visto, no, no lo he visto! El día siguiente, otra vez, quiero que vayas, fue, y dos, dos niños miraban, un adulto que no se encontraba, esos días, y en el último día, Rabí Akiva iba con, fue con el burro, con las flores, y ya nadie lo miró, ya nadie lo miró, ¡ay, sí! llegó alguien, y miren, flores que crecen sobre la espalda, ¡ay, pfff! Nunca he visto una cosa así, cada día lo vemos. Bueno, volvió Akiva a casa, y su esposa le preguntó, ¿y qué pasó hoy? Dijo, la verdad, Koi, ya la gente no, estaba muy interesada ya, ya era algo normal, común, y, era muy cómodo, ahora me gusta, ahora sí quiero ir al mercado. Entonces dijo, entonces ahora vas a volver, al primer grado. Dijo, ¿qué me estás haciendo? Le dijo solamente, te enseñé una enseñanza para la vida. Cuando hay una cosa rara, extraña, la gente, eh, habla de eso, puede ser que se burla, pues, pero después de un día, dos días, tres días, cuatro días, ya se acostumbra, y termina. Entonces no puedes hacer dos, tres días más, después nadie se va a dar cuenta, nadie se va a dar cuenta que tienes barba entre todos los niños. Y así fue, empezó a aprender el alfabet, después de unos días, los chicos ya, no se burlaban, jugaban juntos todos. Y empezó a aprender, a leer, y a escribir. Pero llegó un momento en que, se desanimó. ¿Cuándo? Cuando empezó, a estudiar Torah, de verdad. Ya sabía cómo leer, pero, sentía como su cabeza era, una piedra, su corazón de piedra, no podía entender ni una palabra. Podía leer, pero no entendía nada. Y no sabía lo que hacer. Y fue a pasear en el campo. Y se acercó y vio una roca, una piedra grande. Y se sentó ahí, para reflexionar, y se dio cuenta, que hay en la piedra esa, un agujero muy, muy profundo. Perfecto. Muy profundo. Dijo, wow, qué lindo, profesional, ¿quién lo hizo aquí, en medio del campo? Y se dio cuenta, que hay gotas de agua, cayendo, desde otra piedra. Y entendió, que ese agujero, fue creado, por el agua. Y de pronto, le llegó, un pensamiento, que le cambió la vida. Él dijo, yo entiendo ahora algo. Las gotas del agua, formaron, crearon este agujero. Pero no fue, después de un solo día. Si tomamos ahora una roca, incluso si, no sé, llevas un vaso de agua, y lo derramas sobre la piedra, no va a pasar nada. Un cubo de agua, no va a pasar nada. ¿Por qué no? Como una gotita, si hace un agujero. Entendió Rabí Akiva, que la fuerza del agua, no es por la cantidad, sino por la persistencia. Por cada día, una gota, y otra gota, y otra gota. Al principio, no se veía nada. Pero entendió Rabí Akiva, que si se formó, un agujero, tan profundo, eso significa, que incluso, la primera gota, aunque no se veía, la primera gota, ya hizo algo ahí. Ya tuvo un cierto efecto, ya empezó algo. Porque si no, también la segunda no hizo nada. Y la tercera, que incluso la primera gota, ya hizo algo, pero no era algo visible. Entonces dijo Rabí Akiva, los sabios dicen que la Torah, se asemeja al agua. La Torah es como agua. Y entonces, si estas gotas, de agua, podían, perforar, podían ser un agujero, en la piedra, ciertamente la Torah, que es como el agua, puede penetrar en el corazón, de piedra, de Akiva. Y decidió volver, al Bet Midrash, la casa de estudio, y estudiar Torah. Y de hecho, fue a una yeshiva, por 12 años. Su esposa le dijo, 12 años, sin vacaciones, no volvió a casa, por 12 años seguidos. Y se transformó, en el famoso, Rabí Akiva. Se transformó, en un genio, de la Torah. En un tzadik, un hombre piadoso. De verdad, algo excepcional. Algo que, generaciones atrás, no existía, alguien tan, elevado. Y después de 12 años, decidió, volver, regresar a su casa, a su hogar, para volver a su esposa. Después de unas semanas, caminando, en el camino, repasando, lo que estudió, se acercó a su casa, y escuchó, una conversación adentro. Escuchó a su esposa, hablando con alguien. Era un hombre, un viejo, anciano, pero no muy simpático, que le empezó a gritar, tú eres una viuda, ¡viva! ¡tú eres una viuda viva! ¿Mandaste a tu esposo, por 12 años, a estudiar Torah? ¿Qué te quedó? ¡Sola, por 12 años! ¡Mírate! ¡Mírate en el espejo! ¡Perdiste toda tu vida! ¿Qué hiciste? Pero Rahel no se confundió. Ella era una mujer justa y piadosa, y ella sabía para qué se vive, cuál es el objetivo de la vida. Y le dijo a este anciano, ¿sabes qué? Yo estoy orgullosa de mi esposo, y te voy a decir algo, si él podía escucharme ahora mismo, y si él tenía la idea de volver y entrar a la casa, y se encontraba aquí cerca escuchándome, yo le diría que ni entre a la casa ahora, que se dé vuelta y vaya por 12 años más, que ni entre a la casa, que se dé vuelta y vaya ahí, eso es lo que yo le diría. ¿Escuchó eso Rabí Akiva? Y Rabí Akiva conocía el libro en el Jardín de la Paz, que la esposa representa la Shekinah, la presencia divina, y ella trae mensajes divinos, se dio vuelta, y fue por 12 años más. ¿Alguien escucha eso? Dice, ¿crueldad? ¿Cómo? No entendemos de qué se trata, de ángeles. Y él sabía, que si su esposa dijo eso, de hecho le envió un mensaje, y esa fue su verdadera voluntad, y así hizo. Y mucha gente, muchos sabios preguntan, bueno, ¿por qué no entro? Para decir, hola mi esposa, gracias por todo, un abrazo, y luego, tomar algo, irse, no. Explican los sabios, que el estudio de la Torah, si estudias de una forma seguida, sin parar en el medio, es una cosa completamente distinta, que estudiar Torah, la misma cantidad de tiempo, pero, parar cada minuto, cada diez minutos, cada media hora, ya es otra cosa. Es como poner sobre el fuego, hervir el agua, y parar, cada vez apagar el fuego, y otra vez prender el fuego. Hola, apaga, no va a salir nada. Si quieres cocinar como se debe, tienes que dejarlo, en el horno, igual, con la Torah. Y así fue. Vamos a llegar a lo que pasó, a ver qué pasó doce años más tarde, de hecho, veinticuatro años, después que dejó la casa, el famoso Rabbi Akiva, se transformó en un más famoso Rabbi Akiva, y ya tenía veinticuatro mil alumnos, discípulos sabios, de la Torah, y decidió volver a casa. En ese día, en esa aldea, donde vivía su esposa, la gente, había, la gente emocionada, ¿qué está pasando? Hoy llega uno de los grandes justos de Israel, llega uno de los, uno de los grandes sabios de Israel, ¿quién? Todos hablaban, llega con sus alumnos, toda la gente, emocionada, prepararon carteles, bienvenido, y de pronto ve, veinticuatro mil, personas, y uno, Rabbi Akiva, adelante, en el medio de sus alumnos, todos los alumnos, los hajamín, era gente aplaudiendo, y cantando, y una mujer, ya no muy joven, vio todo esto, y entendió, que era su esposo, que se transformó, en el líder de Israel, y se acercó, para recibir a su esposo, una mujer simple, con ropa, simple, una mujer pobre, y se acercó ahí, y la gente decía, señora, ¿qué estás haciendo aquí? No se puede entrar, viene aquí, como si llega un primer ministro, alguien puede ahora entrar, acercarse a él, ¿no? La gente, acá no se puede entrar, perdón señora, la zona de seguridad, no puedes acercarte, y la rechazaban así, de pronto, pararon todos, porque Rabia Akiva paró, y dijo, hagan, déjenle pasar a esa señora, que veo ahí, déjenle, ¿qué? ¿qué tiene Rabia Akiva, con una mujer, pobre? y dijo, déjenle, que pueda pasar, la gente se quedó, sus alumnos también, sorprendidos, les dijo, quiero que sepan, todo, lo mío, y todo lo que ustedes tienen, todo lo que yo tengo, todo es de ella, ella es mi esposa, y todo lo que yo logré, por el mérito de ella, y entonces, se acercó a su esposa, se abrazaron, y le dio un regalo, Jerusalén de oro, le dio ese regalo, ahora quiero llorar, Alex, prepárenme un té, le dio el Jerusalén de oro, como le prometió, muchos años atrás, y él logró ser, lo que era, por su esposa, es una gran lección, para paz conyugal, y aquí, si se terminaba la historia, podríamos ir a dormir, happy end, final, en fin feliz, pero, lamentablemente, pasó algo, un poco después, estos 24,000 alumnos, murieron, en esa epidemia, y volvemos, a nuestra pregunta, todo el esfuerzo, de Rabí Akiva, 24,000 años, 24 años, 24,000 alumnos, desaparecieron, en 33 días, ¿por qué?, porque no se respetaban, bastante uno al otro, según, de acuerdo, con su, nivel espiritual, tan elevado, por algo muy fino, entonces, la explicación, es la siguiente, ¿cuál fue la gran enseñanza, de Rabí Akiva?, ¿cuál fue su gran enseñanza, por la que él, es muy famoso, Rabí Akiva, tomó el versículo famoso, que se encuentra en Levítico, 19, versículo 18, debes amar, a tu prójimo, como a ti mismo, y amarás, a tu prójimo, como a ti mismo, y dijo Rabí Akiva, este es un gran principio, de la Torah, ¿qué significa?, que toda la Torah, la Sagrada Torah, la palabra del Creador, todo depende, de la relación, de uno, con su prójimo, ¿qué?, ¿todo depende de eso?, si, enseguida vamos a entender, por qué, y en eso vamos a, vamos a, la charla, por ahora, pero, enseguida vamos a entender, el por qué, pero, esa fue, la gran enseñanza, de Rabí Akiva, que hay que respetar, uno al otro, hay que tener cuidado, con uno, con cada uno, la persona, que se encuentra, frente, de ti, en el trabajo, en tu hogar, no es sangre y huesos, es un alma, vestida con, con un cuerpo, es una chispa, del Creador mismo, es un alma divina, ¿de quién estás burlando?, ¿a quién estás despreciando?, al Creador, al Creador, si te burlas de alguien, si dañas, dañas a una persona, estás de hecho, haciendo algo, contra el Creador, es su criatura, es su hijo, o hija, ¿con quién te estás metiendo?, ¿sabes?, esto es parte de la explicación, y si el gran Rebe, el gran maestro espiritual, Rabí Akiva, esa fue su enseñanza principal, entonces sus alumnos, más que cualquier otra persona, tenían que trabajar, más que todo lo demás en eso, y en eso fallaron, sabían toda la Torah con perfección, pero la gran enseñanza de su gran maestro, en ese punto fallaron, y por eso pasó lo que pasó, esa epidemia, porque para ellos fue un pecado, el peor pecado que podía ser, y Rabí Akiva, hoy en día, es el Rebe de todo Israel, y de todas las naciones, que quieren aprender del pueblo de Israel, y por lo tanto, también nosotros tenemos que saber, que tenemos que cuidar mucho, mucho, este precepto, de amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, ¿qué significa como a nosotros mismos? ¿no te gusta algo? no lo hagas a otro, si te gusta algo, trata de hacerlo a tu prójimo, es tan fácil, es tan fácil, la gente dice, yo no sé cómo tratarlo, cómo hablar con él, muy fácil, trata de ver qué te gusta, cómo te gustaría que te traten, cómo te gustaría que te hablen, cómo te gustaría que te avisen, una noticia no muy simpática, así, o una forma delicada, es tan simple, saber cómo conducirse, cómo actuar, un poco de reflexionar, tomar un poco de tiempo aparte, hacer itbo de dut, es ese tiempo, una hora diaria, de plegaria personal, de reflexión, de introspección, pensar, cómo a mí me gustaría que me traten, cómo me gustaría que me hablen, y es tan fácil después, hacer lo mismo con los demás, y lo que tú das, es lo que vas a recibir, tan fácil, tan fácil, el que se beneficie de eso, primero, es cada uno de nosotros, si, puede ser egoísta, hacerlo por ti mismo, no importa, pero por lo menos haces el bien, y ahora vamos a concluir, vamos a explicar un poco más, cómo puede ser que la Torah entera, depende, de un precepto, de entre el hombre, de entre la persona y su prójimo, la Torah nos enseña, el judaísmo nos enseña, que hay dos tipos, dos tipos de, preceptos divinos, los preceptos del creador, que hay que cumplir, se dividen en dos, preceptos de lo que se llama, Ben Adam la Makom, de entre el hombre, y el creador, y preceptos de, Ben Adam la Haveró, entre el hombre, y su prójimo, explica nuestro gran maestro, Rav Arush, que Hashem lo bendiga, para cumplir, con los preceptos, de entre el hombre, y su creador, no teníamos que llegar, a este mundo físico, y bajo, podíamos quedar, en el cielo, en los mundos, espirituales, y cumplir, con los preceptos, de entre el hombre, y su creador, preceptos de tefilín, de Shabbat, cuidar Shabbat, podríamos hacer, todo tipo de cosas ahí, si, nutrir nuestras almas, y conectarnos, con el creador, en los mundos elevados, espirituales, pero el creador, nos envió, a este mundo bajo, que las pruebas, más grandes, ocurren, cuando hay gente alrededor, no es ninguna, no es ninguna, prueba, vivir en las montañas, en una cueva, y ser un hombre santo, que todo el día, se encuentra ahí, con la naturaleza, es muy fácil, muy fácil, es difícil, cuando tu esposa, tu esposa te grita, y tu socio, te engaña, y tu jefe, te desprecia, y en la calle, alguien con, con su automóvil, te choca, ahí es la prueba, ahí es la prueba, principal, ahí se ve, si eres una persona, que trabaja sobre sí misma, o, si, todo sale afuera, puede parecer una persona, con una barba, una kippah, estudioso de la Torah, y, con malos rasgos, es lo que vio Rahel, la tzadikah, en esos estudiosos de la Torah, pero en Rabí Akiva, vio otra cosa, ella sabía, que si una persona, tiene buenos rasgos, de carácter, tiene buenas cualidades, va a poder, estudiar la Torah, y vivirla como se debe, y enseñarla, a los demás, y así fue, su esposo, que era un pastor, un hombre, ignorante, llegó a ser, un gran justo, solo para contarles después, hicieron las paces, con el papá, y ya recibieron incluso dinero, todas las bendiciones, le llegaron, pero aquí vemos esto, esta epidemia, ocurrió justamente cuando, en estos días, de la preparación, para la entrega, de la Torah, en la festividad de Shavuot, no basta, salir de Egipto, salir de un mundo, de impureza, hay que trabajar, para lograr la santidad, y el trabajo, es el trabajo personal, sobre nuestros rasgos, sobre nuestro carácter, no puedes ser, una persona elevada, una persona espiritual, si todavía te enojas, si todavía gritas, si todavía, engañas, y dices, nadie se va a dar cuenta, no hay que desanimarse, el cambio no pasa, ni en un día, y ni en un mes, ni en un, ni en 10 o 20 años, pero por lo menos, empezar a trabajar, el creador no pide, y no busca que, vamos a transformarnos, en ángeles, en ser perfectos, en un día, el creador, quiere ver, que empezamos, el creador, no busca los resultados, en el mundo de hoy, resultados, no, el creador, quiere ver trabajo, incluso si fracasas, tratas de trabajar, sobre tu ira, y fracasas, y te enojas, no importa, pero trabajas, le rogas al creador, ayúdame a Shema, ayúdame, no quiero enojarme, no quiero engañar a la gente, no quiero hacer el mal, ayúdame, no quiero mirar cosas, cosas que no tengo que mirar, no quiero, gastar mi vida, en internet, y en facebook, y en no sé dónde, no quiero, ayúdame, tener una clase de Torah, cada día, cada semana, ayúdame a cambiar, un hombre que trabaja, que le roga al creador, que estudia, sobre ese mal rasgo, que sabe que él tiene que, trabajar en él, que tiene que cambiar, el creador le da, toda la ayuda divina necesaria, y él se transforma, de hecho, en un receptáculo, que puede recibir la Torah, que puede recibir la luz divina, y entonces puede gozar de la vida en este mundo, empieza a tener una relación íntima con el creador, que es lo que llamamos la emuná, puede empezar a ver la mano del creador, en cada acontecimiento, en cada cosa que le pasa, una persona que trabaja sobre sí misma, cuando alguien le hace una cosa que, no debía hacer, no se enoja, eleva sus ojos hacia el creador, entiende, que esta persona, no es nada, es un robot, no es nada, el creador, la maneja a ella también, y entonces su trabajo, es siempre frente al creador, no grita, y no se enoja, y no se pelea, y no busca todo tipo de, subterfugios y tácticas, es como lastimar al otro, va directamente al creador, le abre directamente a su padre celestial, le cuenta todo, le llora, le, 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 todo, frente al creador, y el creador le contesta, las cosas cambian, las cosas cambian, esta es tener emuná, esto es recibir de verdad la Torah, y el trabajo, empieza ahora mismo, no esperes para mañana, un pequeño paso, ya es una revolución espiritual, un pequeño cambio, ya es un mundo entero, tenemos que saber, tenemos la fuerza de hacerlo, porque si el creador nos exige, nos pide hacer esto, eso significa que es posible, y es necesario, y cada uno puede hacerlo, llegamos a este mundo bajo, para perfeccionarnos, y la esencia de la prueba, es frente a otras personas, y especialmente en el hogar, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos e hijas, principalmente ahí, después de un día de trabajo, que llegas, y quieres descansar, estás seguro que te esperan, o la alfombra roja, y con una taza de té, y galletitas, y llegas, y toda la casa está, como, no sabes lo que pasó, Godzilla pasó por ahí, algo pasó ahí, una tormenta, y nadie ni te mira, y nadie te dice hola, hay algo para comer, para comer, ven, cómprate, una hamburguesa, y dije, no, cálmate, es Hashem, Hashem te está perfeccionando, Hashem te está llevando a tu tikún, a tu rectificación espiritual, no pierdas esta oportunidad, para cambiar, para crecer, no caigas de tu estado de ánimo, Rabi Akiva, y en esto terminamos, ¿saben lo que hizo Rabi Akiva, después que perdió todos sus alumnos? Empezó todo de nuevo, nos dicen los sabios, que viajó al sur, del país de Israel, de la tierra de Israel, y formó cinco nuevos alumnos, entre ellos, el más famoso, Rabi Shimon Bar Yochai, el autor del sagrado libro del Zohar, y le hacemos una gran fiesta, a Rabi Shimon Bar Yochai, que escribió el sagrado libro del Zohar, sobre el cual se dice, que el pueblo de Israel, y el mundo entero, va a salir del exilio espiritual, por medio del libro del Zohar, ¿saben? ¿Qué día, es el día de la gran fiesta, y Lula, que festejamos, el fallecimiento, de Rabi Shimon Bar Yochai, cuando terminó su misión, sobre la tierra, ¿qué día es ese? El día conocido, como Lag Baomer, y es justamente, el día, en que, pararon de morir, los discípulos de Rabi Akiva, el día en que paró la epidemia, años atrás, en ese mismo día, nada es por azar, ¿saben lo que fue, la gran enseñanza, de Rabi Shimon Bar Yochai? Dice Rabi Shimon Bar Yochai, en el sagrado del Zohar, Anan, Bajavivuta, Talia, Nosotros, dependemos, del amor, si, queremos tener éxito, tenemos que amar, uno al otro, Rabi Shimon Bar Yochai, logró, poner en práctica, la gran enseñanza, de Rabi Akiva, y por eso, logró que toda la Torah, y toda la Torah oral, pasó a través de él, y podía seguir, esa luz, de Rabi Akiva, y no fallar, como los, anteriores, grandes sabios, que fallecieron, y esa es la gran ilulá, la gran fiesta del Agba Omer, en poco tiempo, vamos a estar ahí, vamos a bailar, vamos a festejar, vamos a agradecerle a Hashem, por darnos, sabios, por darnos tzadikim, tan enormes, hombres, personas, como nosotros, que llegaron a niveles espirituales, que ni podemos imaginar, pues una gran enseñanza, porque también nosotros, podemos llegar, también nosotros, podemos llegar a nuestra perfección, y llegar, a gozar, de la luz de la Torah, de la dulzura de la Torah, poder vivir una vida hermosa, y buena, llena de luz, que Hashem nos ayude, que podamos pronto, ver todos estos tzadikim, aquí con nosotros, con la llegada, del verdadero Mashiach, y la reconstrucción, del sagrado templo, aquí en la santa ciudad de Jerusalén, rápidamente, y en nuestros días, amén, Alex, se durmió, chau. Gracias por ver el video.